El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Servicios Municipales y Playas, ha iniciado la instalación en las playas de la capital de los 1.702 metros de nuevas pasarelas de hormigón articuladas, una actuación que se enmarca dentro del Plan de Playas de este año. El concejal en funciones del Área de Servicios Municipales, Juan José Alonso, ha supervisado el inicio de los trabajos en la playa de San Miguel, en el barrio del Zapillo, labores que se extenderán además de a las playas de la capital, a Costa Cabana, Retamar y Cabo de Gata. Alonso ha explicado que con una inversión total de 272.109,42 euros, la instalación de este sistema supone la renovación de todos los itinerarios peatonales practicables y accesibles en las playas y una novedad más dentro del Plan, además del cumplimiento de un nuevo compromiso del alcalde Ramón Ferrandez Pacheco. En concreto, se van a instalar 1.527 metros lineales de pasarela articulada de hormigón, de 1,5 metros de ancho y 175 metros lineales de 1,8 metros de ancho para personas con discapacidad. En total, 1.702 metros lineales que estarán listos en aproximadamente 10 días en todas las playas, a excepción de la de Enel Toyo, que por sus características geológicas hace recomendable continuar con las pasarelas de madera. Alonso ha recalcado que una de las principales ventajas que tiene este sistema es su carácter permanente, ya que no es necesario retirar las mismas al término de la temporada estival, que son pasarelas más duraderas, que no se astillan como las de madera, y entendemos que el tipo de material evitará también actos vandálicos o las mismas. Además de que con ellas se mantiene el acceso a las playas durante todo el año, son más accesibles para personas con movilidad reducida o carritos de bebé. A esto se une la reducción de costes en el mantenimiento, ha concluido. Las pasarelas serán utilizadas para realizar itinerarios peatonales accesibles y prácticamente diseñados caminos desde los accesos a las playas, desde los paseos marítimos, desde las duchas y comunicándose con el resto de instalaciones de la playa, zonas de sombra, zonas accesibles y aseos. Además de las pasarelas se encuentran ya operativos todos los dispositivos que incluye el plan de playas, si bien desde Semana Santa han sido visibles la presencia de socorristas en las playas los fines de semana a partir del día 1 y hasta el próximo 31 de octubre. El servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios estará operativo todos los días, desde las 11 y media a las 20 y 30 horas. Dando la continuidad a las novedades del año pasado como la disposición de sillas de vigilancia a pie de playa, la presencia de socorristas será visible en las playas del término municipal, desde San Miguel, Las Conchas hasta La Fabriquilla, en Cabo de Gata.